A pesar de que las lluvias llevan aguando las vacaciones a los turistas desde la pasada Semana Santa y el Puente de Mayo incluido, las precipitaciones en nuestra zona apenas se han dejado notar en los registros de reservas de agua en el pantano de la Concepción, del que se abastece en buena parte de los municipios de la Costa del Sol y que afronta la época de mayor consumo con las reservas por debajo del 80%. Esta cifra supone un descenso considerable de los registros de hace justo un año, cuando la presa estaba al 99%, un 25% menos de agua para afrontar el verano. Desde hace una semana la presa apenas ha sumado 16 litros por metro cuadrado, pese a las intensas precipitaciones registradas en la jornada del pasado jueves. Mucho más debe llover en este mes de mayo para que la presa pueda dar suministro suficiente. Y es que el consumo en la temporada estival se cuadriplica debido al aumento de población.